No, les quería agradecer porque recibí tanto amor, tanto amor. Me dijeron cosas preciosas, me hicieron llorar. Me saqué tantas fotos, conocí a sus hijos, a sus hijas, a sus nietas, a sus nietos. Y me pasó algo muy lindo. Y yo estaba tan... Como... Idiota, que no atiné, porque venía llegando al plazo este, entonces... No andaba con nada, ni con mi celular. Así nomás. Porque tenía que firmar perfume y todo. Entonces se acercó una mujer joven y muy guapa, que no recuerdo su nombre. Pero que ojalá me esté viendo acá y si alguien me está viendo, me pueden después escribir... Ay, qué página tiene Sebastián. Ya, voy a decir todo eso después. Que me corto el hilo. Entonces, la... Creo que se llamaba Cintia. Perdóname si no era tu nombre ya, pero ella es hija de César Bravo, que trabajó mucho tiempo con mi papá. Ya, como varios, 20 o 30 años ya. Y fíjate que él... Oye, esto es súper bonito lo que voy a contar y lo voy a compartir. Porque ella llega y me saluda, me abraza. Yo venía entrando al plazo este. Me preguntan ahí si voy a ir al plazo de Espucio. Sí, mañana. Mañana voy a ir al plazo de Espucio a las 5 y media. Con el Seba. Me preguntan si voy a ir al replay de Chillán. ¿Sabes qué? Seba, ¿por qué no vamos a otro? Sí, queremos hacerlo, queremos hacerlo. Al norte, al sur, al centro. Bueno, al centro es esto. Al norte, al sur. A la costa. Ya. Seba tiene toda esa inquietud. Oye, voy a regalar tres perfumes hoy día. Tres, 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 tres. Pero bueno. Le estaba contando. Que si me acerca ella, que creo que se llamaba Cintia. Perdón si no me acuerdo bien de tu nombre. Pero me contó que su papá, que tiene 90 años. Que es la misma edad de mi papá. Y que trabajó mucho tiempo con mi papá. Todavía tiene en su velador una foto de mi hermano. Porque, bueno, muchas de ustedes saben. O muchas de ustedes saben que mi hermano murió en un accidente de auto hace muchos años. Tenía 24. Y fue el año 86. No sé calcular, pero muchos años. Treinta y tantos años. ¿Ya? Y como este señor, César, trabajaba con mi papá. Lo conocía mucho. Y tenía una foto de Rodrigo chiquitito en su velador. Imagínense qué cosa... Hasta el día de hoy. Qué cosa más linda. Por supuesto me... Me voló la cabeza. Como me removió todo. Me emocionó muchísimo. Así que te quería agradecer, Cintia. Perdóname si no es tu nombre, ¿ya? Pero gracias por acercarte, por compartir eso conmigo. Y me encantaría ponerme en contacto contigo. ¿Cómo lo hacemos? Escríbeme. Tengo piñado. Tengo un pin en el comercial del perfume que sale en primer lugar en mi perfil. Ahí. Coméntamelo. Ponme en los comentarios. Dame algún dato tuyo o tu Instagram para poder conectarme por directo. O un Instagram de algún familiar tuyo para poder conectarme y para poder ir a ver a César. ¿Ya? Le conté a mi papá y a mi mamá y se emocionaron mucho también. Así que muchas gracias por ese recuerdo. Mándale un besito grande a César. Y porfa, escríbeme. Y dame tus datos, ¿ya? Eso. ¡Ya!